Música Hola como estan mi gente bella del youtube, espero esten muy bien Esta vez les traigo un atún a la mexicana Pero no olviden suscribirse, activar la campanita para recibir notificaciones Y darle un like, dejenme un comentario Que receta les gustaria para la siguiente semana Y para este atún a la mexicana por supuesto Como es a la mexicana necesitamos jitomate Son 3 jitomates que ya los tengo cortados en cuadros pequeños Tengo cilantro, unas 10 ramitas o un manojo de cilantro Vamos a usar un cuarto de cebolla picada finamente Sal Chiles, que no se los voy a poner ahí, se los voy a poner aparte porque tengo niños Dos latas de atún que ya están bien escurridas y le quité todo el jugo que le pude quitar Tengo pimienta, mayonesa que vamos a usar aproximadamente 4 o dependiendo de sus gustos También pueden agregarle algún vegetal si ustedes gustan como son papas, zanahorias Y también si quieren omitir alguno de estos como es la cebolla, también se la pueden omitir Ok, comencemos con el procedimiento Como ya les dije esto es súper fácil, le vamos a agregar el atún, el jitomate, la cebolla, el cilantro Le agregamos sal al gusto, pimienta al gusto Le agregamos 4 cucharadas de mayonesa Y vamos a revolver En este momento le pueden agregar también los chiles Y si no le van a agregar chiles porque tienen niños Entonces agréenselo en su plato donde ya vayan a comer Ya que les quedó así, vamos a probar de sal Que tal, si le quieren agregar, le agregan un poco más Es a su gusto también Bien, y pues entonces los acompañaremos con unas galletas Con una tostada o incluso hasta con tortilla Bien, ahora me voy a servir unas galletas Aquí entonces le pueden agregar los chiles Lo disfrutan No olviden suscribirse, activar la campanita para recibir notificaciones Nos vemos la próxima semana Muchísimas gracias, bendiciones a todos Bye, bye